Hola amigos de Luján de Mariana, soy Irune y os traigo una nueva entrevista en cuarentena con Jaime García Prieto. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno Jaime, pues para los que todavía no te conocen, me gustaría pedirte si te puedes presentar brevemente. Por supuesto, mira, soy Jaime García Prieto, padre de dos hijos, soy biólogo de profesión y luego estuve 10 años haciendo ciencia en un centro de investigación en Madrid, en el CENIC, y de ahí salté a una farmacéutica, de ahí luego me hice un máster en empresas y desde hace un año y medio he estado colaborando en el mundo emprendedor biotech español y he montado una empresa de desarrollo de fármacos. Y eso es donde estoy ahora. Pues muchísimas gracias. Entonces, la primera pregunta es obligada. ¿Nos podrías contar qué es exactamente el coronavirus y por qué parece que está afectando más que otros virus? Es una pregunta trampa. Tenemos muchísima información, estamos sobresaturados de información, entonces voy a intentar ir lo más concreto posible. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es un tipo de virus que se transmite de especie a especie desde hace muchos años. Ha habido, no sé exactamente, pero sí sé que antes del coronavirus se conocían seis beta coronavirus, que es la familia particular de estos virus que han afectado a humanos, o sea que no es una cosa nueva. ¿Por qué este virus afecta tanto? Pues principalmente porque es un virus nuevo en una particularidad y es que es muy, muy, muy infeccioso y muy infeccioso con una franja de latencia asintomática que hace que se esparza, se transmita más de lo normal. Y una pata muy importante de por qué este virus quizá ha sido tan dañino o se ha expandido tanto por el mundo ha sido, yo creo que es el factor de la globalización. Nos movemos en un mundo de desarrollo que lleva una velocidad exponencial, no es una velocidad lineal y eso condiciona que se haya esparcido de una manera exponencial exponencial y que las consecuencias de este virus vayan a ser exponenciales. Entonces, ¿tú crees que menos globalización hubiese sido, digamos, nos hubiese dejado una situación algo mejor que la que tenemos ahora? Pues, no concreta, o sea, no del todo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengamos mucha globalización y que vivamos un mundo vertiginoso, a una velocidad vertiginosa, ha hecho que se expanda, pero también nos va a permitir resolverlo a una velocidad vertiginosa. Y eso yo creo que es lo más apasionante desde un científico, desde un biomédico y desarrollador de terapias, lo más apasionante de esta enfermedad y de este virus. Piensa y ten en cuenta que hace cuatro meses este virus no se conocía, hubo unos meses donde se pensaba que o se dudaba si tenía transmisión humano-humano, y cuatro meses más tarde estamos con fármacos, o sea, estamos con todo el planeta afectado por este virus, con día a día, hora a hora, recibiendo información sobre este virus a nivel enfermedad, a nivel consecuencias y a nivel soluciones. Y eso es claramente lo bueno y lo malo que ha resultado de esta globalización, de este momento puntual de la historia de la humanidad. ¿Cómo crees que la globalización nos puede ayudar a solucionarlo? La globalización. Hay muchos ejemplos. Yo creo que a lo mejor tenemos que dar un paso atrás y enfocar cuál es la situación o cuál es el problema. El problema, realmente hay tres problemas aquí, sobre la enfermedad del COVID-19 y las consecuencias del COVID-19. Uno, es su fase aguda, su fase de colapso de sistema. Dos, la enfermedad en sí. Es una enfermedad nueva, desconocida, que vamos aprendiendo día a día. Y tres, los plazos que tenemos para resolverlo. Y eso implica o tiene una repercusión muy importante sobre la economía. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Cuánto tiempo se va a ver afectada la economía por esta situación? Entonces, tu pregunta es, ¿cómo la globalización va a mejorar esto? Pues, de esos tres fases del problema, me voy al primero. En la fase aguda, yo creo que es algo único, desgraciadamente único, pero que va a tener unas consecuencias positivas en la sociedad. Yo soy muy romántico y muy positivo. Y creo que de aquí van a salir cosas muy positivas para la sociedad y para la humanidad y para los ciudadanos. Durante la fase aguda, en Madrid, principalmente, que es el foco donde yo viví y me involucré muchísimo, piensa en la colaboración ciudadana a nivel los 3D Makers, a nivel innovación, a nivel colaboración entre hospitales, a nivel, vamos a duplicar, triplicar el número de camas de UCI, vamos a montar un IFEMA, que se montó un IFEMA en días, eso sin globalización hubiera sido imposible, porque no hubiéramos podido, confinados en casa, sin Zoom, como estamos haciendo hoy la entrevista, o sin WhatsApp, no hubiéramos sido posibles de hacerlo. De hecho, se organizaron estructuras independientes del sistema para resolver, desde un punto de vista ciudadano, las soluciones. La gente donaba comida, donaba batas, donaba máscaras, donaba mascarillas, se recogían en farmacias, de las farmacias se distribuían a los hospitales. Yo creo que eso es apasionante y eso es un ejemplo claro de cómo un problema se ha resuelto hasta cierto punto por la ciudadanía y por la globalización. La segunda fase, que es la fase de, bueno, vamos a bajar, vamos a aplanar la curva, vamos a disminuir la transmisión del virus entre los ciudadanos, la globalización va a tener un efecto importante, porque las medidas que se toman se van aprendiendo de país a país. Hay una interconectividad entre todos los gobiernos, entre todos los ciudadanos, que permite que, aunque haya una oleada de información, cuando se filtra, eres capaz de ejecutar acciones o de aprender a ejecutar acciones habiendo sido testadas previamente. Entonces hay un montón de experimentos por el planeta y se estamos pescando aquellos que son beneficiosos. Y eso es muy interesante y, de nuevo, creo que es apasionante y que es lo malo y lo bonito de esta enfermedad. Y la última parte, que es la que a mí más me afecta o la que más me ilusiona o la que yo considero que mejor entiendo, es la del desarrollo de terapias y de vacunas. Y aquí voy a hacer un hincapié. Tenemos dos tipos de soluciones que van a resolver el problema a largo plazo. Por un lado tenemos las terapias y por otro lado tenemos las vacunas. Dentro de las terapias hay dos tipos de terapias. Hay unas terapias que se dirigen a reducir la transmisión del virus internamente, la infección, a evitar que el virus se replique por el cuerpo y unas segundas que lo que hacen es reducir la respuesta del cuerpo a esa infección, que es la que de verdad causa la muerte, por desgracia. Esa respuesta inflamatoria descontrolada del sistema inmune que hace que un paciente que pudiera haberse salvado, pues por este caos de citoquinas y de respuesta inflamatoria, pues se producen unos trombos en los pulmones y al final fallece. Esto es un poco simple, pero es la realidad. Y entonces, en la otra pata, en la otra parte de las soluciones están las vacunas. Y tenemos dos. Unas vacunas clásicas, que son aquellas de experiencias previas del pasado, las vacunas que se han desarrollado para otras enfermedades infecciosas, que hay diferentes tipos, pero básicamente son te inyecto el virus en baja concentración o te inyecto un trocito del virus para que tu sistema inmune responda hacia ese trocito sin ser atacado, o meto un trocito del virus dentro de otro que sabemos que no está bien infeccioso, engañamos al sistema inmune. Y otro, el último, el cuarto pata de soluciones, que es relativa a vacunas, que es la más interesante, que es las vacunas de nueva generación, que son las de RNA, que lo que hago es meterte un trocito de material genético y es el cuerpo, el propio que se la crea a sí mismo, evitando, por un lado, plazos y evitando, por otro lado, reacciones secundarias y deleterias. Y esas son las más interesantes. Hola, la verdad es que es súper interesante, sobre todo para alguien como yo que no entiende mucho del tema. Me voy a quedar en la primera fase y luego, si quieres, vamos por el resto. Y te quería preguntar si tú crees que se podría haber evitado el coronavirus sanitario, que, como decías, pues claro, fue uno de los primeros impactos que provocó el virus. A ver, yo creo que aquí lo que ha venido es un tsunami. Y hay que ser realistas. Ha venido un tsunami. ¿Era evitable? Ha habido países que lo han evitado y ha habido países que les ha afectado más. ¿Cómo se podía haber hecho mejor o diferente? Pues, lógicamente, habiéndolo prevenido. Hay un dicho en ciencia que es que si crees que la ciencia es cara, espérate a la enfermedad. Entonces, este es un ejemplo obvio de lo que nos va a costar no habernos preparado desde el punto de vista científico. En 2018, la Organización Mundial de la Salud dijo hay una serie de enfermedades infecciosas que hay que estar abordando, investigando y desarrollando y hay una enfermedad que la llamaban la enfermedad X. No sabían qué era, si era bacteriano o vírico, no sabían cuándo iba a venir y no sabían con qué magnitud y con qué impacto, pero sabían que iba a llegar una pandemia. No sé si recuerdas, se ha hablado mucho estos días de la charla de Bill Gates en TED. O sea, estábamos avisados y no se hizo nada. O se hizo poco. Solución uno, haber investigado más. Soy investigador. O sea, es una oportunidad única para que gente como nosotros y la sociedad entienda que la investigación es vital y la investigación sale barata. Solución uno. Solución dos, que la sociedad y los que deciden entiendan que la velocidad del mundo hoy es exponencial, no es lineal. Entonces, lo que tú consideras que va a cambiar no es una línea recta, es exponencial. Entonces, el impacto que va a tener lo que tú tardes en tomar una decisión es muchísimo más grande. Haber tomado una decisión antes de confinamiento nos hubiera resuelto muchos problemas. Esto es obvio. La velocidad de transmisión en Madrid creo que llegó por encima de los cuatro puntos. O sea, hablamos de que una persona cada día transmitía a cuatro. Eso es brutal. Tenemos que intentar siempre que esté por debajo de uno. Hemos oído a Merkel hablar de la R. Hemos oído hablar a Simón de la R. O sea, haber reducido la R, haber controlado la velocidad de transmisión, hubiera sido fácil si en el inicio hubiéramos tomado medidas. Y otra parte importante que creo que va a condicionar la industria o va a condicionar creo que también la política a nivel mundial es la dependencia de un país como China. Si hubiéramos tenido en Europa o en España o en una comunidad autónoma industria o más industria que desarrolla material médico básico no hubiéramos sufrido este primer golpe, este primer colapso del sistema. Entonces, eso creo que es las tres soluciones sobre la fase aguda. Por un lado, investigar, 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 la investigación sale barata. Dos, las reacciones hay que tomarlas antes porque la vida que llevamos es frenética y las consecuencias son mucho más grandes de las que esperamos o visualizamos. Y tres, necesitamos en España industria que no la tenemos. En este caso es industria biomédica o industria sanitaria pero probablemente ocurra en otro tipo de crisis que vayamos teniendo a lo largo de nuestra historia. Y depender de un país como China que es básicamente el problema que ha habido global, todo el mundo quería comprar mascarillas, todo el mundo quería comprar test en China. Entonces, la competición ha sido brutal. Eso no puede volver a pasar. Claro, totalmente. Totalmente. Pasando a la segunda fase, me gustaría preguntarte qué consideras o qué impacto o si ha tenido un impacto positivo las medidas de confinamiento que se han tomado no solo en España sino en la mayoría de países. ¿Cómo crees tú que se debería de haber tomado si crees que no se ha acertado? A ver, medidas de confinamiento. Vamos a empezar por España y luego hablamos resto del mundo. De nuevo, yo no soy epidemiólogo, entonces puedo matizar o puedo tener una respuesta que no sea perfecta pero tengo una visión global del problema. En Madrid o en España era necesario. O sea, teníamos una tasa de transmisión tan alta que estaba no solo el sistema sanitario colapsado, sino que muchísima gente con un infarto, con un ictus o con una necesidad de tratamiento oncológico estaba no siendo tratada y debía tratarse porque eso aumenta la mortalidad, es una mortalidad indirecta. Entonces, era vital que, como dice Tomás Pueyo, que es una persona que ha elaborado muchos reports interesantes y recomiendo a todo el mundo que lo lea, había que aplicar el martillo, no había otra. Había que aplicar el martillo. Sabíamos que las consecuencias de aplicar el martillo iban a tener sobre la economía un impacto brutal, pero era necesario. Ahora, sobre el desconfinamiento, el problema es que no tenemos información. Tú no puedes tomar decisiones sin información, nunca. En la vida real, a cualquier director de una empresa, a cualquier CEO o a cualquier dueño de un restaurante que tome decisiones sin información es una imprudencia. Entonces, el gobierno ha intentado ganar tiempo para tener esa información, lo que pasa es que al final la presión económica durante estos dos meses está siendo brutal. El desconfinamiento creo que se debería hacer con información y el problema que tenemos es que no vamos a tener esa información, esa foto de cuánta gente está infectada, cuánta gente ha sido infectada, cuánta gente ha desarrollado inmunidad, probablemente hasta mediados de julio. Eso es el problema. A favor del gobierno, por ser objetivos, están desarrollando un estudio que es muy interesante y que creo que va a ser el landmark desde el punto de vista epidemiológico, por lo menos a nivel occidente, que es vamos a hacer test a muchas familias, a treinta y pico mil familias durante un periodo largo de tiempo. Eso nos va a dar la foto y ahí podremos tomar decisiones. Todo lo que hagamos antes de eso está fundado en apreciaciones, no en datos. O sea, no sabemos el impacto real que tiene sobre la R, sobre la transmisión, que los niños salgan a la calle. Yo tengo hijos, entiendo perfectamente que tienen que salir a la calle. Yo vivo cerca del pardo, entiendo perfectamente que podría ir a correr al pardo, pero como comunidad, como desde el punto de vista comunitario, hay que ser, creo que, responsable y hay que ser generoso con aquellos que no pueden ir. Entonces, hasta que no tengamos información sobre el efecto que tienen las medidas sobre la transmisión, todas las decisiones hay que pillarlas con los dedos. Así que, desde aquí, sí puedo, hay que ser responsable con cuando salgamos a la calle. Muy responsables, muy, muy, muy responsables porque nos puede pegar un petardazo como le ha pasado a China o como le está pasando a Japón. Y eso, para la economía, es lo peor que puede pasar. que hayamos parado de 100 a cero, que empecemos a rodar y que cuando estemos en 25 de productividad nos vuelvan a poner a cero. Eso va a ser catastrófico. Tengo otra pregunta que también es algo que me parece muy interesante y es, ¿en qué crees que se diferencian los criterios bajo los que se han tomado decisiones distintas entre países? Es decir, mientras que ha habido países que directamente han hecho casi un completo lockdown, como sería el caso español o incluso Italia mismo, hay otros países que no han confinado a toda la población y que, digamos que han tomado medidas como un poco más laxas, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que se producen esas diferencias? ¿Crees que realmente ahí vamos a ver muchas diferencias a la hora de la R que tú comentabas o a la hora de hablar del desconfinamiento? Mira, hay, yo creo que tres tipos de países. Están los países que habían tenido experiencia, que son la mayoría asiáticos, con lo cual, esa experiencia les ha dado una respuesta de reacción inmediata con equipos preparados, con test en un almacén, millones de test en un almacén, con la gente concienciada de que a lo mejor les hacen un traqueo de su localización y eso, pues, eso es un tipo, esas medidas que se han tomado en algunos países, a lo mejor eran imposibles haberlas tomado en países de Occidente, ¿no? Hay una parte polémica que es, yo no quiero que me controlen. Luego hay otro tipo de grupo que es aquellos países que les vino el tsunami y les arrasó. Italia, España, prácticamente. Italia el primero, pero España también. Esos países, sí o sí, tenían que haber aplicado el martillo, sí o sí, esa es mi opinión, hubiera sido una catástrofe. Y luego están países que han aprendido cuando nos ha explotado cerca de Europa, cuando Alemania, Holanda y demás países del norte han visto las consecuencias que tiene Italia y en España, pues han reaccionado y entonces cuando tú reaccionas, cuando la tasa de infección es baja y cuando la proporción de gente infectada en la población es baja, pues las consecuencias son bajas porque, como hemos dicho, vivimos en un mundo exponencial el contagio es exponencial. Piensa que en el propio, a nivel local, en España, ha habido comunidades como Andalucía que no se ha visto tan afectada. ¿Por qué? Porque cuando les ha llegado el martillo ellos no tenían tanta tasa de infección. Entonces, esos son los tres tipos. Ahora, las decisiones que han ido tomando cada uno, aquí es un juego muy bonito, está Suecia que decide yo voy ya por la inmunidad de rebaño. Pero Suecia tiene unas particularidades y es, uno, el tipo de personas, la cultura. No es lo mismo la cultura sueca donde tú dices hay que ser responsable que la cultura española donde dices hay que ser responsable. ¿No? A mí me dicen ser responsable con 20 años y a lo mejor pues no soy tan responsable como hoy que tengo hijos pero a un sueco con 20 años probablemente lo sea. Por cultura. Y esa apuesta que ha hecho Suecia además está condicionado porque sus leyes no les permitían hacer un confinamiento. Ellos están basados en el razonamiento y en lo razonable y no soy abogado pero por lo que he leído y entendido ellos era más fácil desde el punto de vista sociológico implementar esa teoría o esa herramienta que otra. Veremos dónde acabamos porque hay mucha desinformación sobre el virus. El virus es un virus reciente es una enfermedad reciente y no sabemos si Suecia va a ser capaz de adquirir la inmunidad que espera y cuándo la va a adquirir. Eso supone tasas de infección y gente yendo al hospital y sabemos que hay gente que fallece. Alemania pues Alemania ha tenido una postura también más laxa han actuado antes la gente está en la calle yo creo que quizá aquí ha habido una coordinación mejor por países como Alemania con respecto a España no creo que la situación política española haya ayudado a coordinar y a tomar decisiones claro no es lo mismo que te venga un tsunami y tomar una decisión que estar tranquilo en tu casa en la tele y tomar una decisión pero sí que influye por resumir experiencia estrategias culturales condicionadas por el tipo de normativa o el tipo de constitución o sistema legal que tengas y luego en qué momento las tomes verás que yo lo que intento es poner ejemplos y transmitir desde mi punto de vista personal que aquí hay que ser muy prudente tanto para la enfermedad como lo estamos siendo todos los biotecnólogos biomédicos y médicos y farmacéuticos con respecto al tratamiento que verás que todos los días sale una nueva noticia no, esto va a curar y la hidroxicloroquina sale Trump en la tele mucha prudencia porque conocemos poco y lo mismo a nivel poblacional mucha prudencia puede ser que nos llevemos una sorpresa y que medidas que considerábamos que eran totalmente inocuas que era salir a correr tengan un impacto brutal a largo plazo antes hablabas de las vacunas y de las terapias de ambas herramientas para acabar con esto que al final es de lo que se trata y mi pregunta yo todavía tengo dos preguntas la primera es claro qué hacemos mientras tanto porque lo que tú decías no tenemos información ahora mismo no tenemos forma de curar entonces el durante hay que gestionarlo de alguna forma entonces la primera pregunta es qué hacemos mientras tanto y la segunda pregunta sería ¿crees que esto va a llegar relativamente pronto? ¿cómo va a ser ese proceso de encontrar una vacuna y de encontrar ese tratamiento igual a que estás metido digamos en la industria? ¿puedo contestarte a la segunda primero? Sí porque creo que primero entendemos el problema los plazos y luego vamos a qué podemos hacer el problema es de probabilidad y de tiempo ¿cuál es la probabilidad de que una vacuna que se prueba en un laboratorio llegue a venderse o llegue a confirmarse que es efectiva y segura para tratar a personas? Pues muy baja muy 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 baja las estadísticas dicen que de cada 10.000 moléculas que se testan se plantean potencialmente que son soluciones potenciales para una enfermedad solo una llega al mercado eso es una probabilidad baja y en el caso de las vacunas la experiencia nos dice piensa en enfermedades como el SIDA enfermedades como la polio enfermedades como la gripe que hombre que se han resuelto hay algunas como el ébola se resolvió en 6 años luego está teniendo problemas pero se cree que funciona pero lo normal es que lleven mucho tiempo mucho tiempo son enfermedades que lleven mucho tiempo que llevan mucho tiempo de media un tratamiento o una vacuna tarda 10-15 años en desarrollarse tiene una fase preclínica y una fase clínica en la fase clínica hay dos tipos de estrategias están las que vienen desde el final o sea laboratorio fase clínica y demás y aprobación y luego hay una un componente que se llama reposicionamiento que es todo lo que estamos oyendo actualmente todos los los tipos de tratamientos que vemos se llaman de reposicionamiento porque lo que hacen es que tú coges algo que funciona en la clínica e intentas ver si eso funciona para otra enfermedad sería el ejemplo de la viagra ¿vale? es una enfermedad un tratamiento que ya existía y se ve que tiene unas consecuencias y se aplica para otra cosa eso a nivel tratamiento meto a nivel solución a nivel tratamiento vacuna probabilidad de la vacuna cuando está en fases clínicas que esto es una cosa interesante es del 14% entonces valora que para que nosotros tengamos una vacuna tenemos que tener 6 o 7 en el pipeline en el desarrollo ¿vale? ¿vamos bien o vamos mal? vamos bien ahora mismo hay 6 en fases clínicas con lo cual bueno pues estamos cerca ¿cuántos plazos? ¿cuáles son los plazos? 6-7 años de fases clínicas ahí tenemos un problema pero esto es la parte mala de la película ¿qué pasa? hablábamos antes de globalización lo que está sufriendo la biomedicina estos días estos cuatro meses es único en la historia vivimos en un mundo donde la Organización Mundial de la Salud ha agrupado a 100 países con un ensayo clínico de tratamiento no de vacuna que se llama el Solidarity y recordad esta palabra porque es el ensayo que de verdad nos va a decir esto funciona o no funciona y hay diferentes tipos de tratamientos y eso lo han montado en meses en dos meses es brutal otro ejemplo llamativo es que el gobierno americano ha montado un consorcio con todas las farmacéuticas para decir vamos a desarrollar eso a nivel corporativo y a nivel gubernamental pero a nivel ciudadano entre todos los científicos estamos constantemente mandando información hay proyectos de Big Data que se han agrupado todos todos los techies biostatísticos y epidemiólogos para agrupar toda la información de todas las bases de datos de todos los pacientes para resolver el problema y para entender mejor más rápido usar inteligencia artificial y desarrollar soluciones eso es brutal con lo que quiero decir o lo que quiero transmitir aquí es que si hablábamos de 6 o 7 años en fases clínicas probablemente nos vayamos a 1 o 2 y eso es espectacular para hoy para este problema y para el resto de enfermedades que vengan piensa dentro de un año y medio dos o tres cuando nos venga otra enfermedad o cuando nos planteemos como sociedad o como humanidad resolver el cáncer esas iniciativas que tiene Bill Gates de proyectos masivos donde pueda solucionar pues ahora tendrá un ejemplo en el que sostener que es lo que siempre falta de que se puede resolver desde un punto de vista global con interacción global vuelvo a decirte que soy muy romántico pero creo que es posible te voy a a un momento a lanzar otra pregunta antes de que me contestes la primera ¿qué hacemos? porque es que claro como ya te has metido en este tema pues creo que es clave y es una cuestión que claro quizás para lo que os dedicáis a esto es muy es muy básica pero yo creo que para los que nos vayan a escuchar no tenemos ni idea y es ¿qué condiciones se tiene que dar para que una vacuna llegue al mercado? o sea como tú decías hay una probabilidad muy pequeña pero lo es porque no todas son efectivas o lo ves porque hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir es una gran pregunta mira lo primero lo que se tiene que la condición indispensable es que funcione y para que funcione tenemos que hacer unos ensayos clínicos y los ensayos clínicos son hacer un experimento en humanos una prueba que haces tengo un montón de gente y voy a seleccionar a unos aleatoriamente a los que les voy a administrar la vacuna y a otros aleatoriamente a los que no se las voy a administrar o con un tratamiento entonces se llaman ensayos clínicos randomizados de manera aleatoria y controlados con un control eso esos estudios requieren tiempo porque para entonces eso es la primera condición primero que funcione y para eso necesitas un ensayo clínico para desarrollar el ensayo clínico randomizado y controlado lo que no puedes permitirte es que no sea seguro con lo cual primero tenemos que probar si es seguro o sea tenemos un prototipo de vacuna tenemos una herramienta pero tenemos que ver si esto es seguro por ejemplo los coches por hacer un simil cotidiano los coches que se controlan automáticamente de google creo que son pues los autónomos los coches autónomos no puedes lanzarlos al mercado primero pruebas si son seguros y luego empiezas a probar si son seguros en el en el contexto para lo que quieres utilizar que es en la ciudad y luego escalas y empiezas a vender de manera pues comercial entonces te he respondido primero seguridad luego desarrollo y en el desarrollo o sea en el ensayo confirmar que funciona y que funciona de verdad ¿qué quiere decir eso? que la razón por la que este fármaco funciona es exclusiva y únicamente por que le ha aplicado este fármaco todos los tratamientos y vacunas no las vacunas no todos los tratamientos que se están que están rondando ahora en la tele que nos llegan por whatsapp son los que se llaman de uso compasivo o sea son tratamientos que por avanzar rápido las entidades regulatorias han sido más laxas hablamos de medidas laxas antes han abierto el abanico permiten que fármacos se metan en el pipeline pero no está todo tan claro entonces y aparte no se han hecho estudios randomizados no sabemos si estos fármacos han sido beneficiosos simplemente porque esos pacientes a los que se les ha administrado iban a ir mejor y ese es el problema ¿vale? ¿te he contestado? Totalmente totalmente la verdad que muchísimo muchísimo más claro así que si te parece vamos al durante ¿qué hacemos mientras tanto? Vale durante pero antes de pasar al durante hay un ejemplo de vacuna que es muy llamativo y muy importante ilustra lo que hablábamos al principio y no quiero que se me olvide hay una empresa que se llama Moderna Terapeutics Moderna Terapeutics ha conseguido con la nueva tecnología de tipos de vacunas que la que hablábamos cuando te dije los cuatro tipos de soluciones las nuevas las de última generación que hayamos pasado de el 31 de diciembre cuando se oficializa que aquí hay un problema el 11 de enero se secuencia el genoma del virus se distribuye se distribuye desde China a todo el planeta ejemplo de colaboración lo coge esta empresa desarrolla un prototipo de vacuna y el 16 de marzo se lo inyecta para probar la seguridad de esta vacuna en humanos hablamos de menos de dos meses desde que tenemos la secuencia hasta que la estamos probando en humanos cuando hasta el 1 de enero la historia del desarrollo de fármacos decía que por lo menos tardabas en eso 6-7 años entonces es brutal la globalización la colaboración y la iniciativa de la sociedad para desarrollar las las potenciales soluciones ¿cómo nos vamos a ver? ¿o cómo veo yo el futuro? pues yo veo el futuro optimista optimista desde el punto de vista de oportunidades y de cambios tendríamos que hablar de diferentes cambios ¿cómo veo yo el futuro a nivel estrato individual comunidad? ¿cómo veo yo el futuro a nivel corporativo y cómo veo el futuro a nivel gubernamental? empiezo por el gubernamental creo que ha habido ejemplos como cuando más Madrid le dice a Almeida que vamos a ir juntos de la mano y que todo lo que hagáis va a ser positivo con lo cual a mí me transmite positividad y creo que los políticos van a requerir o van a pensarse muy bien el tema de innovación tecnología desarrollo industrial en sus países con lo cual creo que a largo plazo nos va a beneficiar dudo si estas crisis nos van a separar o nos van a agrupar a pesar de estos ejemplos de colaboración porque al final el hombre es egoísta hay un ejemplo muy bonito y es que las mujeres lo están haciendo muy bien las mujeres los mejores líderes políticos sobre la crisis del COVID son mujeres y eso va a tener unas implicaciones a corto plazo que son muy llamativas las mujeres lo hacen muy bien y organizan bien y tienen sensibilidad y toman decisiones muy bien que hasta ahora no se les ha permitido hasta reciente hasta relativamente poco paso al trato corporativo el trato corporativo tiene dos tiene las pymes y las grandes corporaciones sobre las grandes corporaciones me temo que habrá son lentas en adaptarse les costará y no creo que haya mucho mucho cambio eso sí la gente de prevención y riesgo laboral tiene mucho 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 trabajo porque un telefónica no se va a poder permitir que parte de sus empleados una vez retomada la actividad se vea con un con un brote las empresas de servicios grandes van a tener que desarrollar un control exhaustivo de sus empleados las empresas que el asset el activo es personas tienen que tener mucho cuidado de controlar esas personas y eso va a condicionar mecanismos flujos y desarrollo de mil tecnologías y mil oportunidades y mil protocolos donde personas emprendedores se pueden meter y y y dar soluciones a nivel pyme aquí yo creo que tenemos un problema muy importante y es cuánto a cuánta ayuda van a recibir del del gobierno aquí como siempre las pymes y los autónomos nos vamos a a ver afectados quizá esta vez y soy positivo y optimista pero quizá es esta la vez que de verdad se tiene que pensar en esto y se tiene que pensar en que en que no en que los bancos no pueden hacer portfolio management de las grandes empresas y olvidarse de las pymes y del tejido productivo local y de las empresas de barrio eso sí las empresas de barrio tienen que tener medidas que no se las van a dar probablemente haya normativas y tienen que ser conscientes o te adaptas o te mueres y eso es muy muy importante medidas como si yo soy un frutero y tengo a mi mujer y somos mi mujer mi hijo y yo no podemos ir a trabajar los tres juntos porque si viene una persona y nos contagia cerramos el negocio entonces hay medidas que deben tomar una una empresa de barrio que sea familiar nunca vamos a estar en la tienda los tres juntos por ejemplo si alguien viene y tose que la probabilidad de transmisión sea menor pese a que vengo a casa pues estamos juntos el riesgo es muy alto vamos a hasta que tengamos una solución en casa también tomar medidas es un ejemplo se me ocurre pero hay mil yo ahora mismo estoy colaborando con tu súper de tu librería conoces a Alejandro de León y estamos haciendo un protocolo de covid free o sea que es lo que estamos haciendo esta iniciativa lo que pretende es además es muy bonita y se mete en este sector reciben donaciones compran comida en locales pequeños y distribuyen comida a familias necesitadas porque aquí es un hecho y la gente lo va a pasar muy mal y es el ángulo económico la crisis económica ¿cómo podemos hacer eso? pues con un flujo ¿y qué implicaciones tiene desde el punto de vista covid hasta que tengamos la vacuna? pues que hay que desarrollar un flujo interno de la empresa o del proyecto en el que haya grupos de trabajo lo llamamos por colores entonces los rojos los verdes y los azules nunca van a mezclarse entre ellos porque si algún día se infecta uno que tengamos posibilidad de que el grupo rojo y el grupo azul intervengan en en el flujo y en la productividad de esta iniciativa que va a dar de comer a muchísima gente aparte de protección ahora mismo la gente tiene que pensar que igual que veíamos a los hospitales y a los médicos protegiéndose con estas máscaras con lo que se llaman los EPIs todo el mundo tiene que tener el concepto EPI en su empresa en su casa en su frutería en su zapatería o tienes eso en su bar o tienes eso o te puede explotar un caso y la imagen que vas a tener es uno que durante un mes no vas a poder trabajar una responsabilidad moral de que a lo mejor por tu culpa alguien se ha infectado y ha fallecido que es muy importante y dos la imagen yo a lo mejor no quiero volver a entrar en tu tienda porque no has sido responsable y yo como ciudadano no soy responsable y luego el último extracto que es las iniciativas ciudadanas en casa que es pues hay que tener control hay que ser responsable hay que salir a la calle lo más responsable posible y siempre teniendo presente que tú yo o mi hijo pequeño son potenciales ¿cómo se dice? esparcidores o diseminadores de este virus que es tan tan listo y puede pegar un petardazo hay un ejemplo en Corea perdona que me extienda pero hay un ejemplo en Corea muy llamativo que se llama el paciente 31 que se llama de lo que se habla es que era una señora que tuvo un accidente de tráfico leve se va a un hospital le dicen que se tiene que hacer un test porque va con una en el hospital adquiere un catarro le dice que se haga el test y como no había la normativa decía que solo eran los test para la gente que había viajado fuera del país no decide no no hacérselo y le dan el alta y esta tía se va a un hotel está en un bufete o sea en un bufete del hotel no sabemos a cuánta gente infectando en un hotel que es internacional que eso pudo diseminar a nivel internacional no solo eso sino que se pasa la semana siguiente en una iglesia en una en un ¿cómo se llama? rito religioso donde había miles de personas y perdón por decir religioso porque no quiero poner el foco en los ritos religiosos o sea en una en un sitio con muchísima gente que pudiera ser un campo de fútbol de hecho pasó en el pasado o pudiera ser una manifestación que de hecho pasó en el pasado esta persona llega a este rito religioso y donde había miles de personas y a la semana siguiente vuelve a ir todo esto asintomático se cree que esta sola persona esta única persona contagió a mil personas madre mía entonces una burrada ¿cómo vamos a vivir? pues vamos a vivir una nueva realidad que va a tener un impacto exponencial en nuestra forma de ser y que vamos a tener que adquirir unas nuevas herramientas en todos los extractos o las implementamos hoy o nos morimos hablamos en el máster de la adoptación de los productos de marketing las fases de adoptación o de como la gente adquiere los primeros los frikis y luego al final todo el mundo tiene un móvil mis padres han tenido un móvil tarde yo lo tuve hace muchos años ya saben trabajar con whatsapp de repente en un día y medio en el planeta hemos pasado de teletrabajo funciona muy bien hay una empresa americana que lo permite a todo el mundo y ahora mismo probablemente las empresas del IBEX 35 hayan visto que el teletrabajo funciona y que encima la gente es productiva ¿eso cómo va a impactar en la sociedad? pues yo creo que a mil niveles porque yo para qué me voy a hacer una hora y media de atasco para irme a mi headquarter yo me lo hago en casa o voy más tarde trabajo desde casa y voy a la una a la reunión que quieras le pongo la corbata pero hasta entonces ¿por qué voy a estar con corbata? o sea hay unas implicaciones en esta fase de año año y medio que van a caballar el mundo los conciertos no vamos a tener conciertos y es una pena porque la experiencia del concierto particularmente a mí me encanta el cantar el gritar a la gente pero a lo mejor hay mucha gente que descubre que prefiere ver el concierto en su casa hay gente que ya no va al Bernabéu yo de hecho tengo abono para el Bernabéu soy madridista lo siento para los que no les guste pero soy muy madridista pero hay veces que me da pereza ir al Bernabéu y voy y lo veo en la tele ha habido un impacto brutal en los conciertos la gente ha estado viendo conciertos en su casa en su terraza ¿cómo va a impactar eso en la sociedad? pues yo creo que va a tener un impacto brutal y la gente tiene que ser consciente de eso y no solo de eso sino de que la velocidad al ser exponencial el cambio pasado mañana en un año de que la gente haya adoptado internet hoy y que estemos haciendo una entrevista por Zoom es muchísimo mayor del que creemos no es solo que hagamos una entrevista por Zoom es las consecuencias que tiene que hagamos la entrevista por Zoom Totalmente totalmente Jaime no sé si quieres decir o comentar algo por terminar o algo que se te haya quedado en el tintero y que creas que sea importante comentar No, yo estoy muy agradecido de que de esta entrevista me ha parecido interesante que pueda exponer o que habíais contado con una persona como yo para exponer lo que él cree que pasa y cómo ve el problema y cómo ve el futuro soy científico y quiero pedir a a la gente que entienda que es vital es vital para la sociedad que haya un gasto estable en ciencia eso es lo único que no me voy a cansar de decir la ciencia es barata y hay que invertir en ciencia Pues nos quedamos nos quedamos con esa última frase muchísimas gracias Jaime ha sido súper interesante y nada y a los que nos nos oigan solo decirles que le den a like al vídeo si les ha gustado y que se descubran a nuestro canal para seguir escuchando más entrevistas como esta muchísimas gracias a ti hasta luego chau